Después de 80 años existe un grupo que sigue generando información, misterios y conspiración. Los grandes enigmas que ha dejado a la posteridad el nazismo a finales de 2015 se han vuelto a revelar, abriendo los arcones de las sociedades secretas y el fenómeno extraterrestre. Es por ello que hoy viajaremos hasta Rusia para asombrarnos con uno de los descubrimientos más importantes en el mundo del misterio y de la conspiración, un hallazgo que ha llamado la atención del gobierno, los historiadores y los amantes del fenómeno extraterrestre. ¿Será que la NNRB encontró nuestro eslabón cósmico? Yo soy Ajonimus, somos el ajo, somos conspiración. Bienvenidos. En 1935 la policía secreta del gobierno nazi, la SS, creó la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, mejor conocida como la NNRB, la cual se enfocaba en el estudio de ciencias ocultas, conocimientos esotéricos, históricos y antropológicos. Se cree que esta sociedad secreta viajaría a las montañas de Adigüeyaen en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial en el año de 1941 para investigar los enterramientos de unos dólmenes, los cuales desde la antigüedad se consideraban creados por una raza desconocida y también recibían el nombre de las tumbas del portal. He aquí los hechos. La investigación. Desde 2013, el científico Vladimir Melikov, junto con un grupo de exploradores, comenzaron una investigación en la cueva del monte Bolshoi-Chash, en Rusia. Ahí hallarían distintos restos de una antigua civilización, así como un par de cráneos extraños. Sin embargo, en 2015 encontrarían un extraño maletín con la inscripción de la NNRB, cuyo contenido daría la vuelta a la historia, el cual fue llevado a ellos gracias a un ermitaño que vive en la localidad, el maletín de color marrón, mango de cuero, el emblema de la NNRB grabado en dorado en su tapa superior, el nombre escrito en uno de los costados en rúnico y en los relieves el símbolo nazi, dentro de él se hallaba un mapa de la República de Adigüeya, realizado a color y elaborado en 1941, un anillo propiedad de un soldado, unos documentos con información ocultista y unos cerillos en perfecto estado. Los cráneos. Tras su hallazgo, diversos grupos de paleontólogos comenzaron a analizarlos, quedando sorprendidos por sus características, sin poder catalogarlo con ninguna especie conocida. Se dictaminó que la criatura debía moverse en dos patas. Se identificó la ausencia de bóveda cráneal y mandíbulas. En lugar de la boca se encuentran diversos orificios distribuidos en forma de círculo. La cuenca de los ojos son inusualmente grandes. En la parte superior se aprecian dos excresencias en forma de cuernos. Y los huesos faciales son planos, como en los homínidos. La conspiración antigua. El hallazgo de los cráneos y tiempo después del maletín nazi da a entender que justamente la Nenerve había localizado uno de los puntos clave de la presencia de seres extraterrestres. Y la finalidad de su presencia sería la recuperación de tecnología alienígena para tener una amplia ventaja en la guerra. La conspiración actual. A pesar que muchos amantes del misterio creen haber hallado el eslabón clave sobre la presencia de extraterrestres en la Tierra, quizás lo sanó aquí también el factor que el propio presidente ruso Vladimir Putin ha exigido una investigación exhaustiva en la zona como se dio a conocer en diversos diarios. Esto ha dado pie a que los conspiradores consideren que el propio Putin quiere hallar ya sea un cuartel secreto nazi y su tecnología o la propia tecnología extraterrestre. Es así que en pleno 2016 ante una nueva guerra fría que muchos intentan ocultar, Rusia está en la búsqueda de nuevas tecnologías y más considerando sus concisas declaraciones sobre la existencia de vida extraterrestre. ¿Estará relacionada la declaración de hace unos días de Hillary Clinton sobre su búsqueda de la desclasificación OVNI o el hallazgo de un nuevo planeta en nuestro sistema solar? No olviden dejar sus comentarios en nuestro canal de YouTube, Recetario El Ajo, todo junto y en minúsculas, también en nuestro canal del podcast en e-books.com que nos encuentran como El Ajo o en nuestro blog, recetarioelajo.blogspot.com. Les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube y por favor compartan este u otros videos en sus redes. También les recordamos que pueden participar en las redes sociales con el hashtag Ajonimus en nuestra cuenta de Twitter, Recetario El Ajo, en Facebook, El Ajo Producciones, donde también encontrarán más información sobre nuestros programas y otras noticias. Gracias por su compañía. Yo soy Ajonimus, somos El Ajo, somos conspiración. Hasta pronto. El Ajo El Ajo El Ajo El Ajo